Hola queridos amigos y bienvenidos a su canal de El Jardín de Moni. Hoy día vamos a ver mis nuevas adquisiciones. Comenzamos con esta de aquí, esta suculenta es la Echeveria cuspidata y la variedad es Zaragozae, es la Echeveria cuspidata, la variedad Zaragozae, igual les dejo el nombre en la parte de abajo, vemos que ya tiene un pequeño hijito que lo vamos a trasplantar, incluso ya ha floreado, esperemos que nuevamente vuelva a florear. Esta planta es de mediano sol, le puede dar también el sol directamente, pero solo pocas horas, hasta seis horas, pero también la podemos poner en la sombra, aunque perdería el color rojo de sus plantas. Luego tenemos la siguiente, que es la trompita de elefante, le dicen, pero también le dicen las orejas de Shrek, porque se parecen a las orejas de Shrek. Es una crásula ovata, con una subespecie gollum, podemos ver que ya tiene, parece como un arbolito, entonces ya tiene harto tiempo de vida. También es de sol, aunque también la podemos poner en la sombra, pero también perdería las puntitas rojas que tiene, y se reproduce extrayéndole una pequeña, una de sus trompitas, y también se le planta, aquí ya se ha caído, entonces se puede plantar así, o también se puede arrancar un pequeño esqueje, digamos que ya esté más o menos mediano, incluso podemos arrancar aquí en esta parte, también para darle mejor estética al arbolito, como ya tiene una forma de árbol, así, entonces para mejorarlo se puede quitar aquí, y ya quedaría como un arbolito. La siguiente, la siguiente adquisición es una cotiledón tomentosa, o también le dicen patitas de oso, patitas, pies, lo que quieran decirle, de osito. Si le ponen más al sol, estas pequeñas puntitas, que parecen garritas, se ponen más rojas. Y la manera de reproducción de este cotiledón tomentosa, es también arrancando de aquí, un pequeño esqueje, por ejemplo podríamos arrancar el de acá, a ver lo vamos a hacer. Arrancamos de aquí, suavemente, y al mismo tiempo con mucha fuerza, y listo. Tenemos un esqueje, para poder plantarlo. Entonces de sol, y se reproduce por esquejes. Es bien suave aquí, parece de un osito. En la siguiente, es una calanchoe marmorata, marmorata, sí. Y bueno, también tiene, así parecida a los demás tipos de calanchoes, si han visto en el anterior video, igual se los dejo ahí para que puedan verlo, donde hablamos de los tipos de calanchoe. Entonces, es marmorata. Y al lado, tenemos otro amiguito, que no he encontrado su nombre. Pero ya se los dejo igual, en la parte de abajo, para que puedan verlo. Y se reproduce también por los hijuelos. La siguiente, que ya la conocemos, y también ya la tenemos en nuestro jardín, es otra calanchoe daigremontiana. Está un poco descuidada esta calanchoe, no tiene sol, por eso parece que está así. Pero ya la vamos a revivir, vamos a cambiar su envase también. La otra nueva plantita es las patitas de pajarito. El nombre también, si lo encuentro, se los dejo más abajo, porque no tengo el nombre científico. También se reproduce por esquejes. Por ejemplo, el de acá, lo vamos a retirar cuando extraigamos esta plantita de aquí. Y así podemos seguir reproduciendo. Es de mediano sol también. La siguiente, le dicen orejas de Mickey. O también le dicen topollillo. Pero es una opuntia micro days. Se los dejo también el nombre. También se reproducen, si le quitamos por acá. Por ejemplo, le podemos quitar este, para que quede con sus orejitas. Podemos quitar acá, acá. Entonces, lo plantamos, algunos lo dejan secar. Y le echan canela, para que seque, para que cicatrice. Ya en un próximo video vamos a hacer la reproducción de esta opuntia. Y por último tenemos estas dos pequeñas calanchoes tomentosa. O también orejas de burro, orejas de liebre. Y bueno amigos, esto ha sido todo en las adquisiciones del jardín de Moni. Cualquier pregunta lo pueden dejar en los comentarios. O me pueden escribir al correo. O también ahora estamos con una nueva página en Facebook. Que también les voy a dejar en la descripción. Donde también están los links de los demás videos. Y también las fotos o las nuevas adquisiciones del jardín de Moni. Ya saben, si les ha gustado, denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Y activen la campanita. Para saber en que momento subo nuevos videos. Muchas gracias. Y hasta luego.